Hernán Lecher, buenas noches Hernán, gracias por lo esperado, ¿cómo estás? Un placer, bien. Bueno, ayer le mostrábamos con David, justamente a propósito de Falabella, datos muy interesantes que vos marcabas sobre la presencia de Falabella en la Argentina, y comparando con otros sectores de América Latina. Lo que pasa es que se instaló algún sector, algunos economistas, algunos dirigentes, pretendían instalar que en la Argentina, bueno, Falabella se quería ir porque, evidentemente nuestro país la estaba pasando muy mal, y aparentemente el resto del mundo la estaba pasando muy bien, ¿no? Algo parecido de como habían hecho a raíz de las cuestiones de salud. Bueno, lo que nosotros mostramos, ustedes lo plantearon ayer, lo que mostramos es que en la Argentina le había ido menos peor, y vale el término, justamente porque al holding le fue mal en los cinco países en los que está, pero efectivamente en nuestro país había perdido, perdió 6,5 millones al 30 de junio, y había perdido, por ejemplo, en Chile, cerca de 17 millones, o sea, muchísima plata adicional. Ahora, con un aditamento, si vos tomás, acá en la Argentina tienen un segmento que no tienen otros países, o lo tienen incorporado a otros segmentos, que es la tarjeta CMR, cuando vos considerás la rentabilidad de la tarjeta, en realidad la pérdida se reduce a un solo, a un millón de dólares nomás, contra, me corrijo, acabo de decir 17, 147 millones de dólares que perdieron en Chile. Habían ganado bastante más. Un dato muy ilustrativo. En realidad, cuando vos mirás el balance al 30 de junio del 19, y lo mirás al 30 de junio del 20, el resultado es el mismo. Bueno, lamentablemente, hay que decirlo, perdió en 2019 sin pandemia, y perdió en 2020 con pandemia. Menos 5,7 es el resultado operativo en relación a la facturación. En los dos años, lo mismo. Sí, y hoy seguimos con la misma situación, con la supuesta ida de Walmart, que no es tal... Que la negó, que negó la propia empresa Walmart, ¿no? Negó. Y lo hubo, que no es que se va del país, sino que se vendió en toda la región, ¿no? Pero hay una idea de transmitir que este modelo económico expulsa inversión, cuando en realidad no pasa por ahí la situación, y el modelo anterior generó mucha expulsión de inversión. Y negando, además, lo que está pasando en el mundo, ¿no? Esto es una negación sistemática. Porque se olvidaron del mundo, ¿viste? Viste que ahora todo se refleja para la Argentina, hoy se olvidaron del mundo. Yo no sé si ustedes han repasado los locales, porque en realidad Falabella cerraba locales, o anunció que cerraba algunos locales, en el transcurso del 2019. Falabella mismo cerró en el transcurso del 2019. Musi Mundo cerró 30 locales en 2019. Fravega cerró locales, Ribeiro cerró locales, Lucaioli cerró locales. Todas cadenas más o menos similares, que evidentemente la política económica del 2019 les ha impactado de manera central. Les ha dado en la línea de flotación. Esto que, evidentemente, además, es llamativo que la dirigencia de Cambiemos niegue esto, con lo cual son claramente responsables, y sean los que tuitean, plantean, e incitan a pensar que la Argentina hoy tiene un problema económico, como si la pandemia no existiera, y como si no hubiese pasado nada antes. Cuatro años de maquerismo. Las medidas adoptadas por el Banco Central, ¿qué análisis haces? Bueno, son medidas antipáticas, pero necesarias, te guste o no te guste. La verdad, no te podías dar el lujo de que el Banco Central perdiera 100, 150 millones de dólares por día, no los tenés. Es algo así como si yo tengo 100 dólares, vos querés producir y necesitás, y me pedís 100 dólares, Cufré, los quiere para atesorar. Bueno, el gobierno eligió, o el Banco Central eligió, dijo, bueno, se lo damos a aquel que produce, no se lo damos a cualquiera. Y tuvo que elegir en un momento complicado, yo creo, recién, ustedes lo hablaban hace un ratito, yo creo, si no se tomaba la medida, era realmente un problema. Una cosa que no se está diciendo demasiado, porque detrás de esta cuestión hay quienes quieren y ansían una devaluación, lo decías vos hace un rato, no hay apreciación en la Argentina. El tipo de cambio real multilateral, lo miré hoy antes de salir, está 21% más devaluado que después de la devaluación de Prat-Gay, ¿se entiende? 21% más devaluado que después de Prat-Gay haber devaluado a finales de 2015. No hay apreciación, que no reclamen una devaluación, porque lo único que quieren es, básicamente, su flujo es en dólares, quieren ganar unos pesos más a costa de todos nosotros. No va por ahí, no es por ahí, por eso la medida me parece correcta. Ahora, Hernán, ¿vos imaginás o suponés que la medida va a lograr efectivamente frenar la salida de reservas? Sí, yo creo que sí. Creo que detrás de ello hay un diagnóstico que tiene que ver con algunas cuestiones de pandemia. Vos pasaste de un millón a casi cuatro millones de personas que compran, probablemente, en buena parte, por consumo reprimido. Yo no puedo ir a la costa, no puedo ir al shopping, y finalmente aprieto un botón y compro dólares. Entonces, hay un sector que quizás no se le redujo el ingreso y que termina dedicando eso temporariamente hasta que se reactive la cuestión. Por lo que no gastó, por lo que ahorró durante la pandemia. Exacto, y después me parece correcto que si vos haces un esfuerzo fiscal tan significativo con el ATP, el IFE, eso no te puede generar tensiones cambiarias, porque es una ingenuidad, porque además si se te va a precio, después todo ese esfuerzo fiscal que hiciste lo tiraste al tacho. Ahora, la interpretación de los economistas de la derecha, de la Citi, Portenia, es que todo esto es por culpa de la emisión. Se emitieron tantos pesos que se fueron al dólar. Sí, también dicen que se va a ir a precio. Y vale la pena aclarar eso, pero también hay mucha gente mirando. A ver, no tiene el más mínimo sentido que se vaya a precio, porque de hecho esta medida es justamente para lo contrario. Es que para que si él produce, yo le garantice los dólares para que produzca. Con lo cual, está... Los dólares al valor oficial. Claro, al dólar, al tipo de cambio oficial. Claro. Con lo cual, que no... Y además hay una cosa que está demostrado, que es que las empresas no están mirando el blue para ver cómo hacen su cuentita de precios. Esto nos lo explicó muy bien Prat-Gay, cuando nos dijo aquella huevada, básicamente, en 2016, que citabas hace un ratito, y que básicamente decían, no, no, los precios están al dólar blue. Y después devaluaron, y efectivamente se ajustaron los precios. Los precios se dispararon y la recesión llegó a la Argentina. Porque los insumos para la producción se compran al valor del dólar oficial. O sea, todo lo que es el comercio exterior, las importaciones y las exportaciones van al valor del dólar oficial. Pero igualmente, digamos, se genera una expectativa de devaluación a partir de esta suba, sobre todo, del dólar ilegal, del blue. Bueno, pero porque yo creo que detrás hay una discusión más profunda, que es una discusión de rentabilidad. Entonces, para algún pícaro, lo que quiere es tratar de atar su rentabilidad y hace un ratio contra el contado con líquido, contra el blue. Y dice, uy, me bajó la rentabilidad, tengo que aumentar el precio. Pero eso es otra discusión. No le aumentaron los costos. Lo que quiere es sostener la rentabilidad contra un tipo de cambio X, alternativo, ¿no? Pero eso es una picardía y en realidad está relacionado justamente con mejorar su tasa de rentabilidad. Parece paradójico, pero estamos en pandemia. Sí, sí, en pandemia pretenden hacer esto. O sea, juzga y su motiva no para.